Música Esa tradición que se está expandiendo por toda Bolivia que ha nacido en Tarija por cierto Ahora ya se está practicando con mucho cariño Así que a todos los compadres que este día no lloren tanto por favor Que podamos siempre proyectar esa paz, esa alegría que es la característica del pueblo boliviano Así que hallaya a todos los compadres ¡Hallaya! ¡Hallaya! Muchas gracias Bueno hermano Muchas gracias 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 Gracias